Tuve fe a demonios vestidos de santos Casi hundo el barco por una sirena y su canto Me siento completo solo, no necesito tantos El éxito conspira en mi contra, me ilustra, me aparto Unifique mi persona, no vive mi alter ego Busco la sanación, sería el triunfo del juego No sé si soy mejor que tu círculo y su ego Eso no me preocupa, es con mi pasado el tuelo Saben mi apodo muchos, realmente me conocen pocos Algunos dirán soy cobarde, otros que estoy loco Tal vez están en lo cierto, se equivocan todos Solo mi madre sabe quien soy Saben mi apodo muchos, realmente conocen pocos Algunos dirán soy cobarde, otros que estoy loco Tal vez están en lo cierto, se equivocan todos Solo mi madre sabe quien soy Sonrió para la foto, no forzo la pose Como me tratan trato lo sabe quien me conoce No es amigo todo aquel con quien comparte un doce Cuida tu espalda, la cercanía no evita el roce Atesoro consejos que erradican temores Observo atento a quienes considero los mejores Nunca competí con los perdedores Los ignoro y avanzo, eso es de ganadores Si me rompo te corto no me culpes Soy una roca en el desierto, circunstancias me esculpen Encuentro la respuesta mientras otros discuten Tú quédate con los que poseen, yo con los que se eduquen No me culpes, no me insultes, no te ocultes Yo sigo en la cumbre No me culpes, no me insultes Porque yo sigo en las nubes No me culpes, no me insultes No te ocultes, yo sigo en la cumbre No me culpes, no me insultes Porque yo sigo en las nubes Conozco las drogas, amigos perdieron con ellas Conozco el abismo para brillar como una estrella El teléfono suena, ya no espero que sea ella Conozco mi paz, hay más que noches de pierna y botella No espero comprensión, yo mismo me cuestiono A más, a más, a más, a más, a más, a más caigo Pero nunca abandono Dejo la empatía, si es que actuaron con dolo Nunca me sentí mejor acompañado que estando solo Saben me apodo mucho, realmente me conocen pocos Algunos dirán soy copa, de otros que estoy loco Tal vez están en lo cierto, se equivocan todos Solo mi madre sabe quién soy Saben me apodo mucho, realmente me conocen pocos Algunos dirán soy copa, de otros que estoy loco Tal vez están en lo cierto, se equivocan todos Solo mi madre sabe quién soy Ella me ha visto roto, 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 roto Ella me ha visto roto, 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 roto Superbowis Don Llambo Gran Bebo Menerba Dice Kinder Gran Bebo En el vaso Vamos a hacer así realmente préndas a mi Pero tenemos el trípulo Que estamos esperado Que creemos Oh, oh, oh Yes, os Farejo Yo Yo Yo